esta maca es mía, dame mi hamaca, give it to me, es mía, mía, de quién es, de quién es, es tuyo, entonces agárrala, es tuya, la maca, es tuya, la maca, es de mis nietas en California, no es mía, no es mía, es la tuya, a ver, dale, 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 un viejo bizco allá en Jalisco, dejamos un pellizco, y se muere de pellizco, de quién es la maca, dicen que es de ellas, ya mía, mía, maca, ándale, ya me cansé, yo estoy viejito, me ocupo, pues entonces acosate en el carro, en mi carro, ¿puedo acostarme? sí, ahí te voy a dar mis llaves, tú te vas a mi carro y me quedo aquí, no, no, tampoco, tú te vas a mi carro, ah, no, usted es muy mala conmigo, yo estoy viejito, ya ocupo donde tirarme, pues entonces vete a tu casa, y ahí te cuelgo en la camilla, a mi cama debo echarme, mira, y estos van a acabar con las sillas, oye, no tiene madre ni padre que les regane, mira, se van a la carambola aquí, vea eso, vea eso, ¿quién va a manejar? ¿quién maneja? yo, tú manejas, pero esa maca es mía, dámela, quiero tirarme, ya tengo sueño, ya me lo dio, ya me lo dio, me voy a subir yo, me voy a subir yo, sí, sí, no, bueno, no me subo, no me subo, está bien, adiós, bye, bye, ya no vuelvo, yo, 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 yo